¿Hay novedades con la inscripción de Portero, Marisa? Sí, buenos días. Sí, se va a hacer la inscripción como todos los años, a partir del 1 de septiembre, durante 20 días hábiles, durante todo el mes de septiembre. Una vez que ya se realiza esa inscripción, en primer lugar quiero decir los requisitos que necesitan las personas. Se puede venir a inscribir cualquiera de los auxiliares que ya están inscritos, eso tiene que venir todos los años, como siempre decimos. Ellos necesitan originar y fotocopia del documento, sobre todo si cambiaron de domicilio, porque eso es muy importante para la inscripción. Después, presentar los títulos, también originar y fotocopia, y si tienen cursos nuevos, lo mismo, original y fotocopia. Además, el que ya trabajó, debe presentar el cuaderno de actuación, porque de ahí también va el puntaje que se va modificando. Esto se va a realizar, bueno, como ya te dije, 20 días hábiles en septiembre, de 10 a 15 horas, acá en el Consejo Escolar, todos los días. Después, otra de las cosas que... Ah, una vez que ya se hace toda la inscripción, eso, nosotros acá hacemos las cargas de todo el personal inscripto, y después ya sale el listado provisorio. Eso se expone acá en el Consejo, durante 10 días, toda aquella persona que viene a inscribirse, eso se viene a verificar, a ver si hay algún problema, si tiene algún puntaje mal, y entonces tiene 10 días más para poder hacer ese reclamo. Ya sea que puede ser el puntaje, puede ser el domicilio, puede ser el nombre, cualquier motivo puede venir a hacer reclamo y hablar con nosotros. Es fundamental que vengan esos 10 días, porque después, pasado ese plazo, no se puede reclamar. Eso es importante. Son 10 días hábiles y no se puede reclamar después. Una vez que ya se carga de vuelta, para nosotros también nos dan el tiempo de carga y todo, y después ya no se puede entrar más en esa inscripción, en ese programa. Perdón. En ese programa. Y después, bueno, después, como todos los años, se expone ya el listado oficial, pero es una vez que ya está todo autorizado. Aparte, yo quería aclararte que nosotros siempre dejamos colgado el listado provisorio, a pesar de que pasen los días de exhibición. Este año nos mandaron de que el listado tenía que estar exhibido 10 días y al cabo de esos 10 días se retira el listado y tienen los 10 días para hacer el reclamo. Por lo tanto, por ahí van a venir y ver que... Van a decir, ay, ¿por qué no está mal el listado? No. Hay que retirar el listado provisorio y está el periodo para hacer reclamo. El que no vino antes, no se enteró. No puede ahora venir a ver si tiene que hacer un reclamo o no, ¿no es cierto? Yo quería aclarar otra cosa, que los auxiliares es peón de cocina y portero, es todo junto. Y además se hace la inscripción de discapacitados. Y veteranos de guerra es especialmente... Esos son especiales pues todo el año. Claro. Pero ahora solamente este periodo se pueden ser los tres. Claro, para todos. Para todos, sí.